¿Cómo sanar el dolor del alma? Mira, tal vez ya lo habrás pensado, tal vez esta reflexión que te voy a compartir ya la sabes, pero es muy importante colocarla en práctica. Para lograr sanar el dolor del alma es muy importante ser agradecidos. Una persona que no es capaz de agradecer las cosas que tiene, tanto las pequeñas como las medianas o grandes, incluso una persona que no es capaz de agradecer sus dificultades y todo lo que la vida, la energía o Dios, si lo quieres llamar así, ha hecho por ti y ha colocado a tu disposición. Una persona que no agradece es una persona que no es capaz de darse cuenta todo lo que tiene para salir de su proceso negativo y de sanar el alma. Por eso, desde el punto de vista psicológico, aprender a agradecer todo lo que tenemos, aprender a agradecer todo lo que nos pasa, es fundamental para nuestra sanación y nuestra salud emocional y mental, incluso la salud física. La gratitud es una poderosa herramienta que puede transformar nuestra perspectiva de la vida, la forma en cómo vemos la vida y mejorar nuestra capacidad para enfrentar desafíos y sanar heridas emocionales. Primero, la gratitud nos ayuda a enfocarnos en las cosas positivas. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para reconocer y apreciar todas las cosas buenas de nuestra vida, no importa si son pequeñas, medianas o grandes, o incluso no importa si son cosas malas, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, se entrena para ver lo bueno, incluso en las situaciones más difíciles. Esto no significa que nosotros vayamos a ignorar los problemas, no, ese no es el mensaje. Lo que significa es que podemos desarrollar una mentalidad más equilibrada y más resiliente, capaz de reconocer tanto los desafíos como las bendiciones. Por otro lado, la gratitud está relacionada con una menor incidencia de depresión y una menor incidencia de ansiedad. ¿Eso qué significa? En otras palabras, las personas que son agradecidas tienen menos riesgo de caer en depresión y menos riesgo de caer en ansiedad. ¿Por qué? No solamente por decir palabras y ya, sino que al expresar el agradecimiento, al expresar las gracias, nosotros reducimos la producción de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Es la hormona del estrés. Aumentamos la liberación de otras sustancias. Bueno, entonces, vamos a retomar. El cortisol es una hormona que se llama la hormona del estrés que se aumenta cuando hay problemas, cuando hay estrés, cuando hay una situación emocional difícil. Y cuando nosotros agradecemos, disminuimos la producción de esa hormona. Es decir, no es porque no lo estemos inventando, sino que ya científicamente está comprobado. También se aumenta la liberación de dopamina y la liberación de serotonina, que son neurotransmisores o sustancias asociadas con la felicidad y el bienestar. Agradeciendo se liberan estas sustancias. Eso significa que al agradecer ocurre un cambio químico en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, que no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también nos da mayor capacidad, una mayor capacidad para manejar el estrés y manejar las adversidades. La gratitud también fomenta unas relaciones interpersonales más fuertes. Es decir, no solamente el agradecerme y sirve a mí internamente como persona, sino que también me ayuda a tener relaciones con otras personas más fuertes. Al agradecer a los demás, fortalecemos nuestros vínculos y cultivamos un sentido de comunidad y de apoyo mutuo. Estas relaciones saludables, ¿será que es importante que nosotros tengamos relaciones saludables con los demás? Ya sabemos que es extremadamente saludable y vital que tengamos relaciones saludables con nosotros mismos. Es importante. Pero ahora será, y te quiero hacer esta pregunta, ¿será que es importante tener relaciones saludables con los demás? Entonces es muy importante tener en cuenta que las relaciones saludables con los demás son cruciales para nuestra sanación emocional, ya que nos proporcionan un sistema de apoyo sólido en momentos de dificultad, que es cuando más necesitamos de los demás. Desde una perspectiva de desarrollo personal, la gratitud nos enseña a tener un impulso, a crecer y mejorar. Nos ayuda a mantener una actitud de apertura, nos ayuda a tener una actitud de aprendizaje, permitiéndonos ver las experiencias como oportunidades para crecer y oportunidades para aprender. Esto nos motiva a tomar decisiones más positivas y constructivas, lo que a su vez contribuye a nuestro bienestar general. Por eso, la gratitud nos conecta con un sentido más profundo de propósito y de espiritualidad. Reconocer y agradecer lo que tenemos en nuestra vida, ya sea pequeño, mediano o grande, incluso agradecer las dificultades nos ayuda a encontrar un significado en nuestras vidas, lo cual es esencial para la sanación del alma. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo que vale la pena o que necesitamos estar agradecidos. Y esta conexión con lo positivo es un paso crucial para la sanación emocional y el bienestar general. Y no se trata de agradecer que somos millonarios o que tenemos casas, carros o esas cosas. Se trata de agradecer cosas que todos los días las tenemos, que parecen pequeñas, pero que finalmente son milagros. Por ejemplo, la capacidad de ver, la capacidad de escuchar, la capacidad de respirar, la capacidad de caminar. Son tantas funciones que son milagros, que en cada persona están, que como están allí y no nos han exigido nada para poderlas tener, Dios nos está cobrando una mensualidad, no nos está cobrando dinero para que tengamos estas bendiciones. Y muchas veces cuando uno lo tiene todo, no alcanza a darse cuenta de lo que tiene, sino hasta cuando lo pierde. Por eso hoy quiero decirte, ¿quieres sanar el dolor del alma? Mira alrededor todo lo que hay a tu alrededor. Mírate al espejo y mira cada función de cada parte de tus órganos. Y dime si cada función, cada órgano, cada parte de tu cuerpo, dime si eso no es un milagro. Si es un milagro. Y llegó el momento de darnos cuenta de ello, porque quizás nos estamos o te estás centrando más en lo que no tienes, en lugar de ver lo que tienes, que ahí es donde está la respuesta de todo lo que podemos lograr. Así que para sanar el dolor del alma, hoy vamos a aprender a agradecer. Así que muchas gracias por estar aquí, agradeciendo tu vida, agradeciendo tu presencia. Bienvenido, bienvenida a mi canal de sanación emocional, aquí en YouTube, donde todos los días trabajamos para hacer nuestra mejor versión, donde todos los días encontramos un mensaje de sanación emocional, un mensaje de fuerza, un mensaje de ánimo que nos permite ver todas las cosas que tenemos, que nos permite saber cómo vamos a sanar el dolor del alma. Y en este caso te invito y te doy la bienvenida a este programa, nuestras terapias gratuitas de sanación emocional, que hablan del paso a paso y de las técnicas para sanar precisamente el dolor del alma. Todos los días vamos a tener una nueva terapia, todos los días vamos a tener una nueva técnica. Es completamente gratis para todas las personas que deseen estar aquí. Así que un abrazo súper fuerte, un abrazo desde el alma. Gracias, gracias por darme la oportunidad de llegar a los corazones de cada uno de ustedes y a tu corazón. Mucho gusto. Mi nombre es Sergio Perea. A todas las personas que ya me conocen y han regresado, gracias por regresar, gracias por creer en mí. Si tú estás aquí por primera vez, bienvenido, bienvenida a tu nueva vida y a un lugar lleno de amor que hemos creado. Con mucho cariño para ti aquí en YouTube. Soy médico y terapeuta emocional. Mi misión en el mundo es enseñarle a las personas cómo sanar el dolor del alma. Me llaman el Dr. Chocolate. Con el permiso de quienes ya me conocen, vamos a presentarnos a las personas que están aquí por primera vez. Me llaman el Dr. Chocolate porque me coloco esta naricita rojita para llevar un mensaje de alegría, un mensaje de ánimo, de fe y esperanza a pacientes con cáncer en clínicas y hospitales aquí en Colombia, especialmente en niños y niñas. Nosotros somos la Fundación Dr. Chocolate. Si deseas que te acompañemos en este camino de sanación emocional, te invito a dar clic aquí abajito en el botón rojo de suscribirse, por favor. Da clic en el botón rojo de suscribirse en este momento. Y luego al lado del botón rojo de suscribirse, activas la campanita y tocas allí y activas todas las notificaciones. De esa forma, cada vez que tengamos una nueva terapia, te va a llegar de primero, de primera la terapia. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, quiero felicitarte. Si estás aquí es porque estás continuando o iniciando un gran cambio en tu vida. En este momento estamos iniciando el nivel número 4 de las terapias de sanación emocional. Este es el capítulo número 1 y el día de hoy vamos a vivir el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Como te acabas de dar cuenta, si de pronto es la primera vez que estás aquí, estamos en el nivel 4. Te quiero explicar algo especial. Las terapias gratuitas están organizadas por niveles. Nivel número 1, nivel número 2, nivel número 3. Y en este caso estamos iniciando el nivel número 4. Tú ya hiciste todas las terapias. ¿Ya tomaste todas las terapias gratuitas del nivel 1? ¿Ya tomaste todas las terapias gratuitas del nivel 2? ¿Ya tomaste todas las terapias gratuitas del nivel 3? Bueno, si no las he hecho, por favor, es muy importante que empieces desde el principio. Si aquí ya has hecho todas las terapias anteriores, súper bien, continúa, vamos súper bien. ¡Y felicitaciones! ¡Qué bonito que podamos todos juntos encontrar este camino hacia la paz y hacia la tranquilidad! Vamos súper bien y seguimos avanzando hasta que Dios nos dé licencia y hasta que Dios nos dé la oportunidad de encontrar tanta paz en medio de las dificultades y en medio del dolor, ¿vale? Para las personas que todavía no han hecho las anteriores terapias del nivel 1, 2 y 3, te quiero recomendar que empieces desde el principio, que vayas al nivel 1, capítulo 1, y empieces así y empiezas a hacer todas hasta que llegues al nivel que deseas llegar, ¿vale? Si tú no ves las terapias desde el principio, no te van a servir las terapias. Tengo que ser muy sincero, si te quedas en este video, sí, vas a aprender muchísimo, pero te vas a perder todo lo que ya hay, el camino que necesitas recorrer para poder entender de lo que vamos a hablar hoy. Así que les propongo con mucho cariño y respeto por el tiempo de cada uno de ustedes y por su proceso de sanación que nos quedamos en este momento con las personas que ya han hecho todos los niveles anteriores. Las que no, por favor, los invito para que empiecen desde el principio. ¿Cómo hacen para ver las anteriores terapias? Aquí hay un botoncito que dice D.R. Sergio Perea. Pueden dar clic ahí, donde dice D.R. Sergio Perea, ¿vale? Luego, ahí van a entrar a mi canal de YouTube y ahí van a ver toda la lista de reproducción con todas las terapias que llevamos y niveles que llevamos hasta ahora. Otra opción es que en la parte inferior de este video ahí encuentran el enlace directo a donde están todas las terapias o en la descripción de este video ahí también está el enlace. ¿Listo? Entonces, un abrazo súper especial. Me quedo entonces con mucho amor con todas las personas que ya están niveladas y con muchísimo amor también. Las que no, por favor, empiecen desde el principio. ¿De qué vamos a hablar en esta primera parte? En este capítulo, del nivel número 4, capítulo 1. Primero vamos a hablar de las razones para agradecer. Vamos a hablar de cuáles son los pensamientos positivos que tiene una persona agradecida. y en la segunda parte vamos a hacer un ejercicio para aplicar lo que aprendimos el día de hoy. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿Cuáles son las razones para agradecer? Te voy a compartir 15 razones, aunque son más de 15, son millones de razones para agradecer, pero estas son, desde el punto de vista psicológico, para lograr la sanación del alma, te voy a compartir 15 razones para agradecer. Primera razón, el fomento de la positividad. Agradecernos ayuda a enfocarnos en lo positivo, reduciendo el impacto de los pensamientos negativos y mejorando nuestro bienestar emocional. Y mira, es que a veces nosotros no nos damos cuenta de que somos personas negativas, que hemos olvidado el positivismo y es que en el positivismo están muchas cosas del avance psicológico que nosotros podemos tener. ¿Vale? Entonces, primero, fomenta la positividad. Segundo, reduce el estrés. La gratitud disminuye los niveles de cortisol, como te lo mencioné al principio, que es la hormona del estrés, ayudando a mantenernos más relajados y en paz. Así que agradecer reduce el estrés. Tercero, mejora la salud mental. Practicar la gratitud siempre, independientemente de nuestros problemas, se asocia con menores niveles de depresión y menores niveles de ansiedad, promoviendo una mente más sana y más equilibrada. Es decir, las personas que agradecen son personas que tienen menos riesgo de tener depresión o ansiedad. Cuarto, que me encanta, fortalece el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? Es el sistema que tiene el cuerpo para defenderse de las enfermedades, de las infecciones. ¿Sí? Entonces, sentir y expresar gratitud fortalece nuestro sistema inmunológico, ayudándonos a resistir enfermedades. Eso significa que una persona agradecida tiene no solamente menos riesgo de depresión o ansiedad, sino menos riesgo de enfermedades. Enfermedades infecciosas, enfermedades inmunológicas, enfermedades de cualquier tipo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que el ser agradecido me dé incluso salud física! ¡Guau! ¡Maravilloso! Quinta razón de por qué es muy importante agradecer, promueve relaciones saludables. Nosotros no estamos solos en el mundo y es muy importante que lo podamos comprender porque de nuestra relación con los demás también depende nuestra felicidad. Eso no significa que vamos a tener dependencia emocional hacia los demás. Perdón, dependencia emocional hacia los demás. Significa que debemos tener una buena relación con los demás. Agradecer a las personas en nuestras vidas, fortalece las relaciones, crea conexiones más profundas y fomenta la empatía. Sexto, aumenta la resiliencia. Recuerda, la resiliencia es la capacidad de adaptarnos a las situaciones negativas y sacar lo mejor de ellas para nuestro beneficio. Beneficio positivo. Entonces, la gratitud nos ayuda a superar las adversidades, al recordar las cosas buenas que tenemos, fortaleciendo nuestra capacidad de recuperación. Séptimo, incrementa la autoestima. Nuevamente, el tema repetitivo en cada una de nuestras terapias siempre sale a la luz el tema del amor propio y de la autoestima. Reconocer y valorar, dar gracias por lo que tenemos nos ayuda a sentirnos más seguros y satisfechos con nosotros mismos. Razón número 8 de por qué es importante agradecer. Fomenta el optimismo. Mira, el optimismo, el saber que nos va a ir bien, el saber que vamos a tener buenos resultados, el saber que si no hay buenos resultados vamos a sacar lo mejor de lo negativo. El saber eso, teniendo en cuenta la gratitud, nos ayuda a esperar cosas buenas del futuro, aumentando nuestra esperanza y nuestro optimismo. nueve, mejora el sueño. ¿Cuántas personitas que están aquí no tienen dificultades para conciliar el sueño o para mantener el sueño? Entonces, las personas que practican la gratitud reportan una mejor calidad de sueño ya que al irse a la cama con pensamientos positivos y agradecidos promueve un descanso más reparador. Diez, promueve la generosidad. El estar agradecidos con lo que nos pasa, con lo que tenemos, hace que seamos más conscientes de lo que tenemos, lo que puede aumentar nuestro deseo y compartir y ayudar a otras personas. Es que mira, es feo comparar, pero en el caso del agradecimiento, mira, si nosotros comparamos lo que tenemos con otras personas que tienen muy poco, ¿por qué no decir wow, estamos bien, nos ha ido bien y a pesar del dolor que tengamos, ahí tenemos razones para seguir luchando. Hay personitas que no tienen eso y por eso es importante ser agradecidos. Once, ¿por qué es importante el agradecer? Porque crea una perspectiva positiva. Practicar la gratitud nos ayuda a ver las situaciones desde un ángulo positivo, lo cual es esencial para la sanación emocional. Doce, fomenta la paz interior. Agradecer nos ayuda a aceptar y hacer las paces con nuestra vida, promoviendo una sensación de calma y una sensación de serenidad. El ser agradecido. Trece, aumenta la felicidad. La gratitud está directamente relacionada con niveles más altos de felicidad ya que nos enfocamos en las bendiciones y no en las carencias. Cuando uno piensa en lo que tiene y no en lo que le hace falta, aumenta la felicidad y eso viene gran parte del agradecimiento. Catorce, fomenta el crecimiento personal. Reconocer las cosas buenas en nuestra vida nos motiva a seguir creciendo y mejorando, impulsando nuestro desarrollo personal. Y quince, conexión con lo espiritual. Agradecer en este caso, bueno, con el permiso de las personas que no creen en Dios y ustedes dirán, ay, ¿cómo así que hay personas que no creen en Dios? Por favor, choco amigos, respeto, hay personitas los cuales no creen en Dios y es completamente respetable. Cada persona tiene sus argumentos, cada persona tiene su verdad y lo más importante es no hacerle daño a los demás con nuestras creencias. En mi caso, conectar con lo espiritual, voy a hablar de Dios porque yo sí creo en Dios. Agradecer a Dios y al universo o a cualquier poder superior nos ayuda a sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos, promoviendo una sensación de propósito y de pertenencia. ¿Vale? Entonces vamos a recordar las quince razones para agradecer. Primero, fomenta la positividad. Segundo, reduce el estrés. Tercero, mejora la salud mental. Cuarto, fortalece el sistema inmunológico y nos protege de enfermedades. Importantísimo. Quinto, promueve las relaciones saludables. Sexto, aumenta la resiliencia. Resiliencia, perdón. Séptimo, incrementa la autoestima. Octavo, fomenta el optimismo. Noveno, mejora el sueño. Décimo, promueve la generosidad. Once, crea una perspectiva positiva. Doce, fomenta la paz interior. Trece, aumenta la felicidad. Catorce, fomenta el crecimiento personal. Y quince, conecta con lo espiritual. Esas son las razones. ¿Importante las razones? ¡Claro! Claro, yo creo que después de esto, Dios mío, agradecer por todo. Por lo bueno, por lo no tan bueno, por lo malo, por lo súper malo, por las cosas pequeñas, medianas o grandes. Tenemos un agradecimiento a la vida porque ahí está la clave de muchas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo piensa una persona? ¿Cómo piensa una persona que es agradecida? Entonces, a continuación te voy a explicar, te voy a compartir quince pensamientos positivos o creencias positivas de las personas que normalmente son muy agradecidas. Es una persona agradecida. ¿Qué piensa? Primero, la vida es un regalo. Las personas agradecidas creen que cada día es una nueva oportunidad y una valiosa oportunidad, lo que nos ayuda a enfrentar la vida con entusiasmo y con aprecio. Segundo, pensamiento positivo. Todo tiene un propósito. Las personas agradecidas pensamos que incluso las experiencias negativas tienen algo que enseñarnos, lo que permite ver el lado positivo de los desafíos. Tercero, las bendiciones están en todas partes. Las personas agradecidas estamos convencidos de que hay algo bueno en cada situación, por pequeña que sea, lo que nos ayuda a mantener una actitud optimista. Cuarto, las relaciones son invaluables. Las personas agradecidas valoramos profundamente nuestra conexión con los demás, reconociendo el apoyo y el amor que recibimos de nuestro círculo social. Quinto, la salud es una bendición. Las personas agradecidas apreciamos y cuidamos nuestro bienestar físico y mental, conscientes de que nuestra salud es fundamental para tener una vida plena. Sexto, el proceso es tan importante como el resultado. Las personas agradecidas creemos que el viaje hacia nuestras metas es valioso en sí mismo, disfrutando cada paso y aprendizaje. Séptimo, el amor y la bondad son abundantes. Las personas agradecidas pensamos que el amor y la bondad son recursos ilimitados, lo que nos motiva a compartirlo con los demás. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Octavo, la abundancia está disponible para todos. Las personas agradecidas confiamos en que hay suficiente para todos, lo que nos permite ser generosos y evitar envidia y escasez. ¡Ay, me encanta! Noveno, el cambio es una oportunidad. Las personas agradecidas vemos en los cambios y las transiciones como si fueran oportunidades para crecer, para mejorar en lugar de temerles. ¡Eh, qué bonito tema! ¡Me encanta! Décimo, la paciencia y la perseverancia, la disciplina dan frutos. Las personas agradecidas creemos que ser pacientes, disciplinados y perseverantes en nuestros esfuerzos darán resultados siempre positivos. ¡Once! La vida está llena de posibilidades y oportunidades. Las personas agradecidas mantenemos una mentalidad abierta y esperanzada, confiando en que siempre hay nuevas oportunidades por descubrir. ¡Doce! El perdón libera el alma. Las personas agradecidas estamos acostumbradas a perdonar. Creemos en la importancia del perdón tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos para liberar el resentimiento y avanzar. ¡De verdad, qué lindo tema! ¡Que me encanta este tema! ¡Trece! La aceptación es clave para la paz interior. Aceptan las cosas, las personas agradecidas aceptamos las cosas que no podemos cambiar lo que nos ayuda a encontrar paz y equilibrio en nuestras vidas. ¡Catorce! La gratitud atrae más cosas buenas. Escucha con atención, no es gratitud por gratitud y ya por todo lo que te acabo de mencionar. No, es que cuando uno es agradecido atrae más cosas buenas. Nosotros, las personas agradecidas, pensamos que ser agradecidos atrae más cosas positivas a nuestras vidas es creando un círculo de un ciclo de prosperidad y bienestar. Y quince, el presente es lo más valioso. Las personas agradecidas vivimos en el aquí y en el ahora apreciando cada momento presente sin preocuparnos excesivamente por el pasado o el futuro. Estas creencias no solamente reflejan una mentalidad positiva y agradecida, sino que también muestran cómo esta actitud puede enriquecer y transformar nuestras vidas de una manera significativa. Hagamos un resumen de las quince pensamientos positivos aunque pueden ser más de quince pero vamos a hablar de quince en este momento porque si no nunca terminaríamos esta terapia. ¿Cuáles son los quince pensamientos positivos más importantes de una persona agradecida? La vida es un regalo, todo tiene un propósito, las bendiciones están en todas partes, las relaciones son invaluables, la salud es una bendición, el proceso es tan importante como el resultado, el amor y la bondad son abundantes, la abundancia está disponible para todos, el cambio es una oportunidad, la paciencia y la perseverancia dan frutos, la vida está llena de posibilidades, el perdón libera el alma, la aceptación es clave para la paz interior, la gratitud atrae más cosas buenas y el presente es lo más valioso. Pregunta, respóndelo en tu mente o si quieres escríbelo. ¿Quieres ser una persona agradecida? Bueno, esa es también mi misión contigo todos los días aquí en nuestras terapias, que te des cuenta de que es muy importante agradecer. Y antes de pasar al siguiente ejercicio, yo quiero decirte algo y quiero que lo escuches con todo el alma. Sé que muchas veces has sentido que la oscuridad te envuelve, sé que en este momento probablemente estás sintiendo que la oscuridad te envuelve y por eso estás aquí recibiendo ayuda emocional. Sé que el peso de tus preocupaciones es abrumador y que es difícil ver algo positivo en tu vida. Pero yo quiero que te tomes un momento, solo un instante. Cierra los ojos por favor en este momento y respira profundamente. Permite que el aire fresco llene tus pulmones y mientras exhalas o botas el aire imagina que estás liberando todas esas cargas que has estado llevando. A veces la vida puede parecer injusta y cruel pero incluso en los momentos más oscuros hay luz. Abre los ojos y mira toda la luz que hay a tu alrededor. Yo quiero que sepas que en ti reside una fuerza increíble, una capacidad para sanar y encontrar paz incluso cuando todo parece que se ha perdido. Yo quiero que recuerdes esas pequeñas cosas que te hacen especial, que hacen la vida especial. El calor de un abrazo, el sonido de una risa, el sabor de tu comida favorita, la brisa suave en una fresca mañana. Cada uno de estos momentos aunque puedan parecer insignificantes son destellos de belleza y de amor que te rodean. Son recordatorios de que hay algo por lo cual vale la pena luchar, algo por lo cual estar agradecido. La gratitud no se trata solo de las grandes victorias sino de reconocer y valorar esas pequeñas bendiciones y esos pequeños pasos que hacen en que cada día tu camino sea valioso y único. Permítete llorar si necesitas, deja que tus lágrimas limpien el alma y abran un espacio de esperanza, de renovación y de nueva vida porque cada lágrima derramada es un paso hacia la sanación, una oportunidad para liberarte del dolor y comenzar a ver la vida con una nueva perspectiva. Siempre te lo voy a recordar, tú eres más fuerte de lo que crees y tienes más cosas buenas en tu vida de lo que imaginas. Agradecer no significa ignorar tus problemas sino encontrar la fuerza para enfrentarlos con un corazón lleno de amor y esperanza. Así que yo te invito a continuar este viaje o a comenzar este viaje de gratitud con un pequeño paso a la vez. Todos los días vamos a seguir avanzando y descubrirás que hay un mundo de luz esperando por ti. Y si te estás preguntando cómo lo vamos a hacer no te me preocupes por eso, eso déjamelo a mí. Lo importante es que tú ya estás aquí, eso es lo más importante. ¿Cuántas personas no quisieran estar en unas terapias como estas? Bueno, algún día llegaremos a sus corazones pero ahora lo más importante es que tú ya estás aquí. Así que muchas gracias por estar aquí. Quisiera preguntarte qué sientes en esta primera parte de la terapia del agradecimiento. Te invito a que des clic en el... a que pausas este video y escribas en los comentarios qué sientes para que ahorita vuelvas y continúes con la segunda parte. ¿Vale? Déjame tu comentario para poderlo leer para que muchas personas lo puedan leer y así entre todos seguimos construyendo este espacio de amor y esta cadena de amor. Gracias a todas las personas. Si tú dejaste tu comentario, gracias. Si no pudiste dejar tu comentario, también muchas gracias porque yo sé que el comentario te quedó aquí y acá y que estás logrando cosas maravillosas. Bienvenidos siempre. Que Dios te bendiga. Ahorita vamos a ir entonces a la segunda parte, al capítulo número 2 del nivel 4 que va a salir acá o en la descripción de este video. Buscas nivel 4, capítulo número 2 para hacer el ejercicio práctico de cómo vamos a aprender a agradecer. ¿Listo? Y bueno, a todos ustedes muchas gracias. A los que ya me conocen, gracias por regresar. A los que están aquí por primera vez, gracias por aceptar este llamado. Nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Perea, médico y terapeuta emocional o el Dr. Chocolate. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es ayudarte a ti y a quienes lo necesiten a encontrar esos momentos de fuerza y esos momentos de tranquilidad para salir adelante. Si estás aquí por primera vez y lo que viste ha llegado a lo más profundo de tu ser, te invito a dar click aquí abajito en el botón rojo de suscribirse. Luego, toca la campanita que va a salir al lado del botón rojo y activas todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras terapias gratuitas. Vamos ya mismo al nivel número 4 capítulo 2 que va a salir aquí o en la descripción de este video. Ahí está toda la lista y allí vamos a ver cómo vamos a aplicar este tema del agradecimiento. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.